Atención amantes de la música electrónica en Perú, les traemos noticias emocionantes que harán vibrar sus corazones. El legendario DJ Tiesto ha confirmado su esperado regreso al país con un épico concierto, que tendrá lugar el 13 de octubre en el emblemático Estadio San Marcos. La productora Bastion, reconocida por su experiencia en la organización de eventos de alto nivel, se encargará de dar vida a esta increíble noche. Aunque no es la primera vez que el músico holandés pisa suelo peruano, ya que en el 2016 fue anunciado como parte de la emocionante alineación del festival musical Greenfield. Lamentablemente, debido a problemas con la seguridad del evento, no pudo presentarse en ese entonces. Sin embargo, Tiesto está más decidido que nunca a brindar una experiencia inolvidable y hacer vibrar a todos los asistentes en este concierto tan esperado. Con una trayectoria musical que abarca más de 25 años, eh, Dikes, Michels, Werwens, no sé si está bien dicho. Conocido artísticamente como Tiesto, se ha convertido en uno de los mayores referentes y embajadores de la música electrónica a nivel mundial. Su talento innato y su pasión por la música lo han llevado a alcanzar logros impresionantes. No es sorprender que Tiesto cuente con una lista de éxitos que ha dejado una huella imborrable en la industria de la música electrónica. Temas emblemáticos como Han conquistado las listas más populares y se han convertido en himnos de la escena. La energía y el ritmo contagioso de sus producciones ha conquistado los corazones de millones de fanáticos alrededor del mundo. Los logros de Tiesto no se limitan solo a su éxito en la lista de música. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, consolidando su estatus como uno de los mejores DJs de todos los tiempos. Fue votado como el mejor DJ de los últimos 20 años por DJ Mac, una publicación de renombre en la industria. Además, en el 2015 fue galardonado con un Grammy por su remix de la canción All of May de John Legend, dejando en claro su destreza y habilidad para redefinir la música electrónica. La influencia de Tiesto trasciende los límites de la música. En el año 2004, tuvo el honor de ser seleccionado para tocar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas. Su actuación frente a una audiencia global demostró su impacto cultural y su capacidad para poder conectar con personas de todos los rincones del mundo a través de la música. Además de su reconocimiento internacional, y esto ha demostrado su versatilidad artística en colaborar con diversos artistas de diferentes géneros musicales. En su última incursión en la música latina, se unió a la talentosa cantante colombiana Karol G en el exitoso tema Don't Be Shy Esta colaboración sorprendió a sus fanáticos y demostró su apertura a explorar nuevas fusiones musicales. Bueno, la preventa exclusiva de entradas para este increíble concierto ya inició hoy jueves 18 de mayo en Teletique. No pierdas la oportunidad de ser parte de este maravilloso evento que queda grabado en tu memoria. Los precios de la entrada parten desde los 100 soles, así que asegúrate comprando tu entrada lo antes posible y prepárate para una noche llena de ritmo, energía y emociones inigualables. No te pierdas la oportunidad de vivir la experiencia única que Tiesto tiene preparada para ti. Marca la fecha en tu calendario y prepárate para ser parte de una fiesta inolvidable. Nos vemos en el Estadio San Marcos el 13 de octubre. Adiós.